La gente va caliente ahora ya, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre… Chicos, chicos, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? Esto ha cambiado todo. Todo. Es otro draft ya. Todo lo que has preparado… A la gente se le está viniendo un hombre a la cabeza ya. No, claro. Es que se le está viniendo ya un hombre a la cabeza. Tú… Es que se le está viniendo un hombre a la cabeza. Va por... Carbó... Bueno, no sé qué. Es que se le está viniendo a la gente un hombre a la cabeza. No, claro. O sea, si de verdad aquí hay gente buena, de buen corazón, cada jugador debería jugar donde quiere, Marcos. Sí. La verdad, cada jugador debería jugar donde quiere. ¿O no, chicos? Es así la vida. Es así. Sí, pero habrán operaciones jaula. O sea, habrán presidentes… Igual operaciones jaula, Marcos. Habrán presidentes flow al que la hay fin. No, 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 no. Cada uno debe jugar donde quiere. No sería el historial ideal. Si a mí, lo digo de corazón, si viene un jugador de porcinos y me dice «Ibai, quiero jugar en tal equipo, aunque sea Marc Briones», yo lo juro por la vida de mi padre que ese tío se va. Estoy de acuerdo. Te lo juro por Dios. A mí viene Briones y me dice «Ibai, te lo digo de corazón, quiero volver a Saiyans, te vas». Sí. No, 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 estoy de acuerdo en esto. Pero bueno, seas Briones o quien seas. Sí, 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 el que seas. O quien seas. El que sea. Es así, porque entonces yo no quiero tener a un jugador en contra de su voluntad en el equipo. O que esté disgustado. Porque yo entiendo que si un jugador es capaz de venir y decirme «Oye, Ibai, me quiero ir», es porque se quiere ir mucho. Sí. Porque le ha dado mil vueltas en la cabeza. Lo tiene muy claro. Y lo tiene muy claro. Entonces, si lo tiene muy claro, tío, la Kings League no está para que un jugador… Es como Javi Espinosa con aniquiladores. No, no, no. O sea, no estás para que te quedes tal. Lo siento, es así. Yo también le dejaría salir, ¿eh? O sea… Os lo digo de verdad. Ahora, nunca me ha pasado el caso. No. Me pasó con un jugador de Valorant hace un tiempo, que era porque tenía una mejor oferta y ya está, y la acepté. Pero aquí no ha venido nadie a decírmelo, Split, si me lo dice. Se irá seguro. Sí, sí, buscamos un pacto así. Bueno, un pacto que haya algo… Correcto. O sea, tampoco te lo voy a dar un euro. Dame algo, una… Correcto. Pero no te lo voy a poner difícil. O sea, no te va a decir «¿quieres Abriones? Pues mira, 50 millones, dos rondas del draft y un piso en Canculleras». Ok, pues mira, me das tu primer pick y pillamos un portero nosotros. Y ya está. Claro, y ya está. Ya está. Y ya está. Última secreta. Bueno, 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 bueno. Pues es así. Repito, obviamente la gente se calienta con Garbo por lo que pasó y por lo que le ha dicho. Que no tiene por qué ser Garbo ni tenemos por qué hacer nada. No, no, no. Ni tenemos por qué hacer nada. Pero, oye, simplemente vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo, la verdad, que con Rugger Garbo hace tiempo que no hablo. O sea, hablé con… Con… Bueno… Ahora, es que se me ocurren muchas estrategias ahora para el draft, ¿eh? A ver. Claro, estrategias. A ver al chat qué opina. Rugger Garbo no ha venido hoy aquí, ¿no? Por lo que sea, gente. Pensad que, además… O sea, pase lo que pase, el presidente tiene la última palabra. O sea, aquí no hay clausulazo, aquí no hay, eh… Hay que te robo, aquí no hay el pacto, aquí no hay, hay que no sé qué. No, o sea, esto es… Oye, mira, Adri, que quiero esto. O lo de tal. Ni de puta coño, Ibai, olvídate. Chao. Fuera. Chao, ¿sabes? Entonces, esto ya es, eh… Esto ya es negociación tal cual. Porque es verdad que en el mercado de abril, un tío que tiene pasta, te lo paga y te jodes. Sí, sí. Ya está, no tiene más. Nada, que estar tú el último. No, pero, gente, por Cichero no habría que hacer nada. No. Hola, Rugger, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ibai? ¿Qué dices? ¿Estás ocupado? No, acabo de llegar a casa. ¿Por? Vale, estoy en directo, eh. Ah, vale, vale. Dime. ¿Estás enterado de lo que ha pasado, no? No, ¿qué ha pasado? ¿No te has enterado? No, eh. Bueno. ¿Qué pasa? Al parecer, todo ha cambiado. ¿Cómo que todo ha cambiado? Bueno, pues ha venido Uriol Keroll… Ha venido… Yo te lo digo para que lo sepas, eh. O sea, sin ningún tipo de intención de nada. Ha venido Uriol Keroll aquí al directo. Estoy en directo, eh. Te repito, Rui, estoy en directo. Te están escuchando, eh. Ha venido Uriol aquí a hablar un poco en general, un poco charleta, entrevista, Prince Capital. Y bueno, ha dicho que, claro, que el draft del lunes que no va a ser como lo conocemos. Y le he dicho, hostia, ¿pero y esto qué significa? Dice, mira, pues todos los jugadores van a ser intercambiables. O sea, pueden ser intercambiados. Para que tú me entiendas es un ejemplo rápido, ¿vale? Si, por ejemplo, DJ Mario quisiera la vuelta de Ian, que acabo de hablar con él aquí en directo, acaba de estar en la cabina, Mario puede ofrecer su segunda ronda de draft por Ian y, en este caso, Perchita tiene la última palabra. Es decir, si Perchita aceptase, Ian jugaría en Ultimate Móstoles y el intercambio sería por la segunda ronda de draft de Ultimate Móstoles. No sé si entiendes el concepto. Es full americano. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y además de eso, se podrían ofrecer jugadores. Es decir, por ejemplo, podría hacer Mario, oye, Feliu y mi cuarta ronda de draft por, yo qué sé, tío, Pelaz, ¿vale? Quien sea. Vale. Y además de eso, se podrían ofrecer millones virtuales. Ahí, Churriol. Pero bueno, eso ya es otra fumada que yo qué sé. Igual no... Pero al final, al final sí que va a haber millones virtuales. Sí, hay millones virtuales, ya está anunciado desde hace unas semanas para comprar penaltis, sanciones y todo eso. Es un presupuesto, obviamente, corto. Pero bueno, simplemente para que... Hostia, me lo ha dicho y me ha impactado. Me ha impactado. Ya no, yo me he quedado loco, la verdad. Acabo de llegar a casa de entrenar y demás y no me he enterado de nada, de eso. Has entrenado con XBujer Team, ¿no? Sí, bueno, hemos ido a hacer un poco test y tal, a ver cómo estábamos los jugadores y ahora, bueno, pues eso, acabo de volver a casa. Ya. Y después de haber ganado la Kings League ahí, Ruggé, ¿no te molaría haber dicho, hostia, mira, cierro etapa, he sido Dios, dadme las gracias, yo qué sé, a ver si se puede hacer algo, ¿sabes? a ver, o sea, todo es hablarlo, o sea, todo se puede hablar y todo se puede negociar, yo siempre lo he dicho en los directos que a mí me encantaría ganar una segunda copa seguida con el XBujer Team, yo el último directo que hice dije eso, pero yo, o sea, todo es, todo se puede hablar, todo se puede negociar, imagino. Ya, 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 ya. Qué bueno, no, no, ya te digo, que es por hablar, o sea, si al final la última palabra la tienen los Bujer, pero bueno, oye, que yo, venía al draft, rollo de la Prince Cup, diciendo, el lunes tenemos el draft hecho, tal, pensado, viene Uriol, suelta una bomba de cojones y digo, hostia, tío, ¿y esto cuándo le ibas a decir? Bueno, al parecer lo iba a anunciar mañana, pero ha venido al directo y ha querido calentar un poco el tema, ¿sabes? Ya está. O sea, que se anunciara mañana, eso, oficialmente. Sí, sí, bueno, al menos como mínimo a los presidentes, me imagino que en Twitter también, porque es que mañana no hay programa ni nada, pero me imagino que nos mandaran un mail a todos los equipos y supongo que sacarán algo en redes. Ah, vale, 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 no, pues ya te digo, o sea, al final, todo, todo se puede hablar y no, no, creo que pase nada porque, porque hablemos las cosas, creo que no hay ningún tipo de problema. Al final, Rouget, todo en esta vida es hablarlo. Claro, claro. Comunicación, comunicación. Exacto, exacto, lo más importante es la comunicación, sí, sí. ¿Qué tal estás en general, todo bien? No, muy bien, muy bien, ayer tuvimos el primer entreno, la verdad que entrené mejor de lo que me pensaba que llegaría, porque me he pegado un mes que no veas de vacaciones, pero bastante bien, estoy bastante contento, la verdad. Sí, pero estás modo bicho activado por ahí ya, ¿no? Modo avión, ¿no? Tengo clarísimo, o sea, cómo va, cómo el nivel va a subir en la Kingsley, yo quiero continuar aquí muchos años, por lo tanto, yo he decidido que voy a empezar a cambiar un poco mi estilo de vida y voy a cuidarme muchísimo, muchísimo más. Así que, espero que toco madera, tener suerte, ¿no? Con las lesiones y demás y poder continuar muchos años, la verdad. Vale. Bueno, pues Rouget, ya hablaremos a ver con los Bueyers, que yo creo que son gente comprensible y tal, ¿no? ¿Cómo los ves a ellos? Sí, y se puede hablar con ellos y demás. Vale. Sí, eso no hay problema. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos hablando, tío, cuídate, ¿vale? Te mando un abrazo. Vale, tío, venga, chao, chao. Bueno, ahora toca la parte más difícil. Sí, claro, sí, sí, está claro. Ahora toca la parte más difícil. A ver, yo os explico un poco la historia, ¿vale? Yo, obviamente, a ver, al final los Bueyers están en todo su derecho de no traspasarlo, reírse, tal, jiji, jaja y tal, y obviamente lo entendería, ¿eh? Pero ahora ya hablando de modo serio. Os voy a explicar un poco la historia que hemos tenido con Ruggie Carbo, ¿vale? Ha sido un jugador que a mí particularmente siempre me ha gustado mucho y que todavía más le ha gustado a Juvenal, ¿no? O sea, para él era el mejor jugador que había en el draft. Entonces, al menos en su posición y en sus características, obviamente, compararlo con un portero o con tal es más difícil. Entonces, nosotros, pues, en el mercado de abril, yo hablé con Ruggie Carbo y él me dijo que quería venir a porcinos 100%, que le apetecía mucho, que le motivaba, tal y cual. Lo digo porque alguno pensará, joder, Ibai, ¿qué es por dinero? Por dinero no, porque es jugador de draft, todos cobran lo mismo, o sea, no tiene nada que ver. A él, sin más, le gustaba, le apetecía, quería venir, estuvo como loco presionando para venir a porcinos. Yo le hice a Science como cuatro ofertas diferentes, como cuatro. Hubo una última que fue oferta emocional que para mí se me fue la olla incluso porque ofrecí rondas de draft de este draft del lunes y aún así Science rechazó. Y luego, ya habéis visto lo que ha pasado, que intercambio Joan Pock por Ruggie Carbo y Ruggie Carbo o los Buller. ¿Vale? Esa es la historia, esa es la historia que pasó. Entonces, nada, oye, le dije a Ruggie, tío, suerte los Buller, tal, no sé qué, disfrútalo mucho, tal. Ha ido a los Buller, se ha salido, como en el primer split, se ha salido a otro nivel, o sea, el primer split fue, bueno, el segundo mejor. Y entonces, nada, ya está, oye, pues cada uno con su vida, tal y cual. Y entonces, ahora, claro, de repente viene Uriol y dice esto y me he quedado en shock. yo sinceramente, viéndolo con perspectiva, ahora es muy ventajista, creo que para Sion hubiera sido un muy buen intercambio el que le ofrecí y quizá para nosotros no tan bueno, porque en su día, ya os digo, no os voy a decir las cantidades y tal, pero ofrecí mucho, ofrecí mucho de dinero virtual, ¿vale? Por favor, señora que me está escuchando en casa con su nieto y abuelo que está con sus hijos, no hay dinero real en jugadores de draft, o sea, dinero virtual, Monopoly, calle Avenida Las Glories de Cataluña, o sea, dinero virtual, virtual, pero ofrecía aparte rondas de draft de las que quizá hoy me hubiese arrepentido, claro, hace cuatro meses o cinco meses no me hubiese arrepentido tanto, pero bueno, da igual, da igual porque rechazaron, da igual, rechazaron, entonces, eh, nada, esa es la historia, básicamente, él estaba como loco por venir a Porcinos, porque yo que sé, nos llevamos de puta madre, hemos estado en casa juntos varias veces, hemos salido por ahí varias veces, el tío jugando es buenísimo, luego como persona es un tío de puta madre, pero no se pudo dar, gente, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Entonces, claro, de repente viene Urioli y comenta esta posibilidad y aún así yo lo veo complicado porque yo me pongo en la piel de los Buller y entiendo que por mucho que Ruye Carbó quiera jugar en Porcinos, en los Buller también debe estar de puta madre, ha ganado la liga, tiene un equipazo y a ver, querrá venir a Porcinos, pero si se tiene que quedar en los Buller no le queda otra. Ya está. A mí me encanta ir a Science, pero estoy en el rayo de puta madre, pues tampoco yo que sé, ¿no? Sí, sí. No me cambia la vida, por así decirlo. Ahora, yo que sé. Y sí. Vamos a hablarlo, ¿no? Todo es hablarlo en esta vida.